Hola Ginoteros, les saluda Alejandro Villuz, especialista de productos Gino, y el día de hoy les presentaré el primer vídeo de la serie titulada Nuevos Productos Gino. En este vídeo presentaremos la nueva versión del FC 1021 y al nuevo FD 1021, el nuevo socio para su negocio. Ya que ambos modelos tienen características similares, primero les vamos a enseñar sus principales atributos y al final del vídeo les mostraremos sus diferencias. Con respecto a su nuevo diseño exterior, este ha sido completamente renovado comparado al FC que todos conocemos. La cara frontal del camión tiene un aspecto más moderno y robusto, con una nueva parrilla en forma de V, faros más grandes, al igual que los logos, que resaltan mejor a la serie y a la marca. Además, están disponibles en color blanco, azul y amarillo. El diseño interior también ha cambiado por completo. Los asientos ahora son negros con toques de naranja, y su diseño es más deportivo. Toda la parte de la consola central y las puertas son de color guinda, con un diseño más moderno. El techo es color beige y ahora viene con luces LED para una mayor iluminación y una apariencia más elegante. El acceso a la cabina también ha mejorado, con largas agarraderas en las puertas y amplias pisaderas para que puedan subirse a su gino fácilmente. El diseño de las puertas también ofrece una excelente ergonomía, desde las manijas con amplio espacio para las manos, vestidos ubicados dentro de la misma manija para mayor comodidad, un reposabrazos que ofrece una superficie más cómoda y bolsillos en las puertas, con espacio para documentos A4 o botellas. Y no solo eso, ginoteros. Ahora estos modelos incluyen lunas eléctricas, cierre centralizado y contamos con opción de aire acondicionado de fábrica, ideal para un mayor confort en zonas calurosas. El diseño de los asientos es bastante ergonómico y cuenta con suspensión neumática para el asiento del piloto, para que puedan hacer su ruta con la comodidad que se merecen queridos ginoteros. El asiento central se puede reclinar ofreciendo un amplio espacio que podrán usar como mesa de trabajo o para colocar documentos de uso frecuente. Y no solo eso, también cuentan con un amplio espacio para guardar objetos en las consolas superiores, espacio para documentos A4 en la consola central y una nueva y amplia bandeja frontal plana, ideal para colocar documentos y con un soporte multiuso tipo riel, donde podrán apoyar su celular para realizar su ruta. Su nuevo panel de instrumentos ofrece una mayor visibilidad y fácil lectura. Aquí encontrarán el velocímetro, tacómetro, doble medidor de aire y un display digital que muestra los niveles de combustible, temperatura y kilómetros recorridos. Pero como saben, no todo es confort en un camión, por eso ahora hablaremos de seguridad. Y con ello, lo que tanto nos pidieron y tanto han estado esperando. Frenos full aire de doble circuito, un sistema que ofrece una mayor seguridad en su operación. Este sistema acciona los tambores delanteros y posteriores y es complementado por un freno auxiliar de escape, para brindarles la máxima seguridad durante su operación. Otros puntos para rescatar son el reforzamiento metálico instalado en la parte interna del parachoques y sus nuevos espejos laterales dobles, que brindan una excelente visibilidad durante la conducción, además de una muy buena apariencia. ¿Y qué creen? Hay más. También incluyen airbag para el piloto y pueden consultar por la opción con retardador electromagnético de fábrica. Increíble, ¿no? Espero que con esto estén convencidos de que en Gino trabajamos poniendo su seguridad sobre todas las cosas, queridos ginoteros. Pero no solo nos preocupa su seguridad, sino también su bolsillo y la rentabilidad de sus operaciones. Por eso, estos modelos incluyen un eficiente motor Gino J05ETY de 4 cilindros con un torque máximo de 65 kgfm a 1500 rpm y una potencia máxima de 210 PS a 2500 RPM. Esto es complementado con una excelente relación torque-potencia, que se traduce en un óptimo desempeño en pendientes y una excelente economía de combustible. Además, cuentan con una caja Gino LX06 mecánica de 6 velocidades más reversa, con un excelente despliegue de marchas para una conducción más eficiente. Marchas lentas con la fuerza necesaria para romper la inercia sin problemas y marchas rápidas con overdrive para alcanzar mayores velocidades a menores RPM. Ahora que ya conocen sus principales atributos, hablaremos de sus tres principales diferencias. La primera es el tipo de cabina. El FC1021 cuenta con una cabina simple, mientras que el FD1021 cuenta con una amplia litera, ideal para viajes largos donde ustedes, choferes y noteros, podrán descansar cómodamente mientras su compañero los reemplaza para llegar al tiempo a su destino. La segunda diferencia está en sus dimensiones. El FC1021 cuenta con una distancia entre ejes de 4.4 metros, un chasis de 5.6 metros de largo y un largo carrozable de hasta 6.3 metros conforme a ley. El FD1021, en cambio, cuenta con una distancia entre ejes de 4.8 metros, un chasis de 6 metros y un largo carrozable de hasta 6.9 metros. La tercera diferencia está en su capacidad de carga, ya que si bien ambos modelos tienen el mismo peso bruto vehicular de 10.5 toneladas, su peso varía entre ambas versiones, superando en ambos casos las 7.1 toneladas de carga útil. Si quieres seguir conociendo más sobre nuestros vehículos Gino, entonces suscríbete a nuestro canal Gino Perú y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. También síguenos en nuestras redes sociales y mantente atento porque estamos preparando grandes proyectos para ti. Eso fue todo por hoy Gino Teros y los esperamos en el próximo video. Recuerden que Gino cuenta con la más amplia red de concesionarios a nivel nacional. Visítanos y juntos aprenderemos mucho más sobre nuestros vehículos Gino. ¡Nos vemos!